Un 3. La televisión puede ser otra cosa. Hoy vino a verme un importante dirigente de fútbol. Estaba desesperado. Su equipo descenderá este año. Asegura que detrás de esto está el fantasma. El fantasma de la B me aclara. Quiero que lo convierta en plasma, me pide. Como hacían los cazafantasmas en el recordado filme. Y me arroja un fajo de 100 grandes sobre este escritorio. Pobre imbécil. Todavía funciona este disfraz. Cuando vuelva a reclamarme, ya estaré lejos de esta oficina. Quizás le deje una carta. No pude. Nadie puede con el fantasma de la B. Tráeme agua. Agua. Vamos al aire. 3, 2, 1. Hola a todos, queridos amigos. Si tienen una señal fantasma en su televisor, quiere decir que estamos conectados. Hoy tenemos como invitado a José Pepe Chatruc. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo le va? Algunos de ustedes se preguntarán por qué invité a Chatruc. Otros directamente se estarán preguntando quién es. Bueno, les cuento. En el 2001, José Chatruc salió campeón con Racing después de años de sequía en torneos locales. En el 2002 salió campeón con San Lorenzo. Pero en el 2003, jugando en Suiza para el Grasshoppers, ahí se dio el gusto realmente de salir campeón en un equipo grande. No te enojes. Racing y San Lorenzo son equipos grandes. Y podés nombrarlos como equipos grandes. Se puede, se puede, Pepe, se puede, se puede. Rebobinamos y grabamos encima. Dale. ¿Eh? ¿Qué pasa? Copado. Que no son con cassette estas cámaras. ¿Qué son? ¿Qué? ¡Auchedé! Dale, dale, hermano. Dale. Dale. ¿Ok? Dale. Vamos. Vamos, fantasma. Estamos a la B. Hola a todos, queridos amigos. Hoy tenemos un invitado que debutó en la época en que Platense luchaba por evitar jugar en el Nacional B. Ironías del destino. Hoy Platense daría la vida por jugar en esa categoría. Con nosotros, José y el Pepe Chatruc. Bueno. Viste que habíamos hablado de esto de respetar a los equipos y, viste, Platense, corazón, si lo podés decir de otra manera. Sí, pero no es ningún chiste. Acordate la canción del Chicho Serrat. Nunca es triste el calamar lo que no tienes promedio. Bueno, no sé de qué está hablando. Fantasma de la Severs, si me das una ayudita. Última, dale. Dale, dale, dale. Lo quiere, Chatruc. Buena onda igual. Quiero retruc. Vamos, 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 que estamos en el aire. Hola a todos, queridos amigos. Con nosotros, José Chatruc. Bueno, qué bueno, ¿no? El entusiasmo del fantasma. Buenísimo. Hola, ¿cómo está? Bueno, vamos a empezar con todo porque esto es televisión. Empezamos con un juego, José. Sí, dale, dale. Vamos. Bueno, el juego se llama Párate y mira, mira cómo se mueve. El nombre se lo puso el bahiano, pero no tiene nada que ver con lo que pasa con el juego. Te aclaro por la duda, ¿viste? Mirá. Bien. Buenísimo. Entonces, la dinámica es sencilla. Tenés que adivinar el nombre que forman las imágenes que van a aparecer en la pantalla. ¿Hay algún premio, algún incentivo, alguna cosita? No te digo, nadie juega por el honor ya. Andá a comprar unos chocolatines, unos palitos de la selva, dale y apurate que estamos cortos de tiempo. Dios mío. Pepe. ¿Cómo va? Bien. ¿Te gusta el bullying? ¿Cómo quedó? Sí, lindo. Estaba mirando. Linda. Está bien decorado. ¿Vos solo trabajás acá con el fantasma de la selva? Sí, sí, sí. Le metimos estética del living, ¿viste? Con la mesa de melanina, tipo imitación madera, luz tenue. Nos falta la ciudad de fondo, le vamos a poner ventanita de papel y glasé. No está mal, ¿eh? Te digo que me gusta. Vos fijate, como son poquitos y necesitás algún panelista, algún colaborador, me llamás. ¿Por quién la decís? No, por mí. Por él. ¿Por el soldo? No, creí que estabas hablando en serio. Me puse colorado, parezco saba. Primer nombre oculto. Se trata del apellido de alguien que jugó con vos en aquel inesperado campeón de Avellaneda. Uh, a ver. Ya. A ver. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, una ciudad. Ese es de los Sims, ¿cómo se llama ese? Tiempo. No, pará. Barro Esquel Otto. Era fácil, Barro Esquel Otto. ¿No te acordás que jugaste con Guillermo? No, no, jugué con Gustavo. ¿Y qué tiene que...? Gustavo, Guillermo. No, no, no. Eso es lo mismo. Segundo nombre oculto, se trata... Bueno, vamos a ver, dale. ...del apodo y apellido de un gran jugador de fútbol todavía en actividad ya. Eh, el Chanche Esteves. Ah, pero el indio no tiene que ver. No sé, el Chanche. Tiempo. ¿No? Vamos a ver qué dicen los rectángulos. El Apache es Teves. ¿Cuál es el Apache? El Apache es Teves. ¿Teves dónde está? Ah, que sabe perder, José. Fíjate la cantidad de jugadores de Racing que jugaron hasta que vos. ¡Oh! ¿Eh? Vamos con otra. Vamos con la última. A ver. Eh, bueno. Ah, sí. Vos estás a Merlo. A ver, ¿qué dicen las imágenes? No, 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 no. Fíjate qué curioso. La respuesta es José Chatruc. ¿Qué tiene que ver? No jugué en Merlo yo, te aviso por las dudas. Claro, pero tu último partido, un tiro federal. Contra Merlo. ¿Tuviste una lesión? Sí. Y bueno, Merlo te hizo pomada. Buenísimo. Párate y mira, mira cómo se mueve. Párate y mira, mira cómo se mueve. No te enojés, José, es a Pepe. No, está bien. ¿Sin rencores? Perfecto. Bueno, dale, dale. Tenemos un premio Consuelo para vos. Este es el suelo del argentino C, donde te retiraste como jugador. Bueno, te agradezco. Está bien, premio Consuelo. José. Sí. Lo estamos buscando, ¿vos estás a Merlo? Es imposible, es imposible. Aparte con este, el fantasma, lo he dado. Sí, no puede ser. Escuchame una cosa, tengo una idea. Como vos lo imitás bien, digo, esa es una posibilidad. ¿Te parece? A mí me parece que no da. Ahí está. Pero es lo característico. Pero la cara y todo. Eh, pero sí, acá. Aparte está medio gordillo. Bueno, pero eso lo hacemos como goma espuma. No, pero me va a matar, me va a matar. Un tres, el campeón de la unidad. Como, como haría, pero... Nosotros lo vamos a parar, sola uno y sola dos. Fantasma, vení. Chupá. No, mentira. No, mentira. No, mentira, mentira. Un tres. El campeón de la Universidad Nacional de 3 de febrero. El campeón de la Universidad Nacional de 3 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 de